Música 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 No punto Música 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 ¡Ajá! 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 ¡Venga! ¡La gran asesoría! ¡Los bandidos atacan el pecado! ¡Ahora no me quise! ¡Joder! ¡Ajúdame! ¡Puérrelo! ¡Venga! ¡Bueno! ¡Ciérrate! ¡Puérrelo! ¡La gran asesoría! ¡El bravo! ¡Puérrelo! ¡Un barato! ¡No saltan en las vidas urbana! ¡Ajá! ¡Mierda! ¡Encremos a la pura! ¡Sus hermanos! ¡Sus amores! ¡Parece los hermanos! ¡Sus amores! ¡Ayuda a Gini! ¡Sus amores! ¡Sus amores! ¡Sus amores presentes! ¡Aquí nos escuchamos, sus amigos! ¡Aquí decimos, decidimos! ¡Aquí se amores! ¡Conocidos! ¡Parece los hermanos! ¡Notas familia! ¡Vamos aquí! ¡La pareja de civinaria! ¡Esta aquí! ¡Aquí se merece la pintura de hace un tipo de rato plato! ¡Allá! ¡Sobre los ojos! ¡Ese cualquiera danos travieso! ¡En los escenarios para su guerra! ¡Trabiesco! ¡Trabiesco! ¡De las leyes de atrás! ¡Aquí, tranquilo! ¡Aquí! ¡Abajo hasta bajito adelante! ¡Au! ¡Aquí! ¡Aquí, tranquilo! ¡Aquí, tranquilo! ¡Aquí, tranquilo! ¡Aquí, tranquilo! ¡Aquí, tranquilo! ¡Aquí, tranquilo! ¡Aquí!